Bueno, vamos a ver que esté todo correcto. Y vamos a empezar por donde lo dejamos, en el club occidental. Vamos a ver si hay algo. Algo, algo, todo, algo, todo. Me encanta el cachorro. Imagina, así. Así, así. Por si la música está cogiendo todo. Sí. Estupendo. 4 de juego. Bueno. Pues vamos a... A coger este cofrecito. Martillo. Ya tengo uno. O sea, sé que yo no voy a coger más. No, tengo uno. Sí, sí, tengo uno. Pedra mal. Alita de pollo. Poder subir ahí arriba. Y con el... Lo que tiene que empezar es... Parece agua en vez de nube, ¿eh? Venga, hombre. Venga, hombre. Venga, ¿no? Por favor. Se me ve muy oscuro. Pero vamos, tampoco. 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 Tampoco soy muy guapo para... Para que me vea cantante. Vamos a ver si hay algo por ahí arriba, ya que estamos por aquí. Sí. Bueno, sí. Hay... Pedroitos. Pedroitos. ¿Qué se ve? Un cofre o algún colo. Joder. Un pedernal, ¿no? Podía dar... Otra cosilla. Esa... Allí tenemos... Bueno, aquí tenemos un... Eso es el... El laboratorio de... Que se me olvidó. Se me olvidó como se llama el sitio. El laboratorio de... Uh, diamante, para venderlo. Aquí no hay nada, no, no hay nada. Qué raro. Qué rarito. Qué rarito. Aquí tampoco hay nada, no hay nada, no hay nada tan alto aquí y no hay ni un colo siquiera. Aquí sí hay una. Muy bien. Pues toma, para ahí. No. No le da. Cuanto nombre le da. Bueno, aquí es donde... donde, donde... Y aquí... Dar uno para arriba. La prueba del santuario era la prueba heroica de Kakariko, no lo podemos hacer todavía. Tenemos que activar esta torre. Allí tenemos a Rocorok. Voy a marcarlo. Voy a marcarlo. Ahí. Y vámonos para abajo. Ahí está. Vamos. Voy por aquí. No ha metido fuego, ¿no? No ha metido fuego, no la tiras. No la tiras. esta la cosa muy mala de flecha una pellota azada no puedo dar yo no puedo coger no que cojones coger una pesita una muy bien flechas a ver si hay algo por ahí algún polo no puedo ir una flecha más otra flecha más Ah, no me voy a pasar. Otra flechita más. ¿Cuántas flechas ya tenemos? 24. Bueno. Un ópalo de mierda. Bueno. Vamos a mirar por esta parte del río, a ver si hay algo. Es que esto es grandísimo, ¿no? Es grandísimo. A mí no me gusta este juego, el tipo de juego y este, sin embargo, es que es la vez. Aquí, aquí la vía para Zartai. Un inventario. Vamos a mirar la otra parte del río. Mira. Mira. Me dio el tío. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Tom, 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 tom. Por el cabrito. Ahí. Vamos a ver. Ok, por ahí... ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Sí? Todo fresito Muy bien... Vamos a ver qué hay en la orilla... Toma, cógelo tú Toma, no coge, ¿no? No habrá nada de lo del mundo, pero bueno... No habrá nada de lo del mundo, pero bueno... Muy bien... Ahí hay una calababra... ¿Este quién es? ¿Este quién es? Escúchame, escúchame, espérate... Este es el... Este es el... El investigador... No habrá nada de lo del mundo... No habrá nada de lo del mundo... No hay nada de lo del mundo... ¿Qué? ¿Te gustaría unirte a Clájiga? Bien... No precisamente... ¿Qué? Está diciendo que no te interesa... Hagamos una cosa... Primero te cuento de qué va el tema y luego de si decir... Pero la cadena es... Somos un grupo de hable guerrero reunidos por el inteligente maestro Koch Para eliminar al odioso... Qué fea eres... Y fíjate por dónde... Lo tengo justo durante mi navidad... No te irás de aquí con vida... La... La... El que no te vaya con vida me he cuento... Bueno, pero de alguna manera con esta arma no... Bueno, chaval. Me joder con el tío. Que que no tengo yo... Joder, qué habilidad, ¿no? No me estás tocando las narices. Una banana. Qué más pesado, ¿no? ¿Qué es eso ahí? Fuera. Esa mierda. ¿Qué? Atelier, Atelier, el laboratorio de Atelier. Manteca cabra. Leche fresca. ¿Qué hora es? La 7 y 25. ¿Qué? 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 Aquí se encuentra la misión... Y un... Es una prueba... Que esconde... Que esconde un... Un santuario. Vamos a ver... Pero... Por ahora no... No está... Activo. le pondré una marquita aquí aquí le pondré una marquita de esto mismo no sé cuándo hay una vamos a ver la estatua la maldita perfora los ojos de la estatua cuando hayan acumulado la luz oscura el desafío oculto se abriría ante ti el autoproclamador creo que te ha hablado de este misterio de esto si logra qué quiere decir bueno activar las tonterías no pice las flores está hecho ahí está ahí está aquí tenemos aquí tenemos el desafío ahí tenemos el santuario oculto la estatua está tornadolita y ahora tenemos ella también Bueno, vamos metiendo... y vamos metiendo a ver qué clase de desafío hay aquí adentro. Ah, vale. Mi nombre es Gamur. No me habíamos entrado. Encima te voy a explicar yo por aquí. De aquí ya por ahí. A ver, esta... Debería. ¿Y qué arma tengo? ¿Por qué no te vas? No. 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 Ahí tenemos un cofre que el tío es un normal, se ha tenido que caer, se ha tenido que caer porque no puede ceder otra grecia. Un ópalo, estupendo. Ahí tenemos otro cofre que está dando una vuelta. Ahora lo cogeremos también. Lanza de soldados. Espérate. Muy bien, muy bien. Un poquito a poco. Un poquito a poco. Un poquito a poco. Un poquito a poco. Muy bien. Y aquí estamos ya. Aquí estamos ya. Y ya no hay nada más. Ya no hay más cofre y ya no hay nada más. Muy bien. A ver, supera la prueba y te vamos a otro símbolo de igual y ya tenemos otros cuatro. Omitir. Fuera. Ya tenemos para otro corazón. Un poquito a poco. Muy bien, vámonos, vámonos pa' la feria, cariño mío. Cuidado, vámonos pa' la feria, cariño mío. No, 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 no... ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, que hay otro aquí. En esta dirección hay otro. Voy, 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 voy. Voy para allá, voy para allá. Vamos a descansar por aquí. Vamos a descansar. Vamos a descansar. Vamos a descansar. Vamos a descansar. Ya estamos aquí, ya estamos aquí ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¿Dónde está él? Ah, vale, vale, vale... Aquí... No debería de venir Aquí no debería de venir Pero vamos, eh... Esto está aquí ¿Qué ha pasado a ver? ¿Qué? ¿Colorina raro, no? Muy bien Pues... Ya que estamos aquí Vamos a... A revivir un recuerdo Vamos a ver uno de los recuerdo Que está por aquí O... No... No... Se puede ver los oríes, ¿no? No sé... Tendrá que ser... Tendrá que ser después de... Del laboratorio de... De allí... De allí de... Que no me acuerdo nunca del nombre Nunca acuerdo del nombre Bueno, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Soy... Soy... Felipe... Y... Y... Me ayuda a lo que tú haces Muy bien Muy bien Eh... Bueno... Primeramente... Eh... Primeramente... 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 ... ... Lindo porquerido con este barrio Una espada de solar... Qué guapa Bueno... Unas padezoras, que chulo. Bueno, ya hemos cogido los dos cofres de aquí. Y ahora queda un tercero. Venite para acá. Y te vas a fallar. Ahí, ya tenemos abierto el tema. Y ya estamos por aquí arriba. A tomar porcentaje. Tres cofres que había por aquí. Y ya no hay nada más. Otro santuario más hecho. Muy bien, has demostrado que eres un pedazo de tío. Y adiós. Ya hemos hecho 17 santuarios. Nos quedan 103 santuarios más. Estábamos cerca de la primera vez. Ya hemos hecho un pedazo de tío. Y ya ha sido un pedazo de tío. Y ya estáis. No. No. Ya no, no. 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 No vamos a llegar a ningún lado. No vamos a llegar a ningún lado. Pero no nos vamos a hogar, fíjate. No nos vamos a hogar porque no me da la pena. Este, 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 un poco, ¿no? Esto se entera. Este, un poquito nada más. No nos hace falta tanto. Mirando allí. Divina. ¿Por qué? Sí, me ha visto, sí. ¿Es para acá, ven? ¿Me va a dar una escupita o qué? Sí, sí. Ya nos conocemos, tío. Ya nos conocemos. Ya nos conocemos. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Un poco interesante... Estoy en el quinto, coño. ¿Qué haces? Venga, ya. No... No te lo decías. ¡Venga! ¡Venga! No. Perfecto. Y no... Me. Te lo decías. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Que lo lanzo o qué? ¿Eso qué? ¿Una lanza nueva? Bueno, ya sé lo que es. Aquí no tenemos... nada, ¿no? Tenemos que irnos... por allí. Pero tengo un montón de vicio aquí. ... ... ... Voy a ponerme... ... 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 Y yo creo que os quiero aplastar Cercaos 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 Hay una fresa por ahí. ¿Allí qué hay allí? ¿Habrá algo? ¿Allí habrá algo? Me acerca por aquí. Aquí hay un cofre. ¡Cetro abrazador! 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 No se ve nada raro, ¿no? ¡Cetro abrazador! ¡Cetro abrazador! ¡Cetro abrazador! Vamos mirando el agua... A ver... Allí sí, allí sí hay un cofrecito. No, no lo podemos mirar, ¿eh? Aquí, sí. No, 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 no. Está un poquito para allá. ¡Pff! Vamos, para esto, para esto... Vamos... Vamos, vamos. Y tú casi... Un pequeño. Un renozado... Una rupia... Otra rupia... Otra rupia aquí arriba... ... ¡Joder, si no! ¡Ah! Por aquí tiene que haber un colo sí o sí, ¿eh? Tiene que haber un colo por aquí... Vamos, vamos, como que me llamo yo... ¿No? ¿No le voy a hacer? ¡Vale! ¿Aquí era el recuerdo? ¿O era por el otro lado? Venga, por el otro lado. ¿Alguien? 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 Por lo de sitio sospechoso que hay y no hay ningún club. ¿Alguien? ¿Alguien? ¡Ahora sí va! Ahí arriba sí va veo. Y ya nos tiraremos. Y ya nos tiraremos. Yo me encantan. Heer, brola. podden Allí tenemos una roca que tendremos que meter en el volar. Me voy a quitar esto, que no lo quiero... Esto será un color, supongo, lo que tendría que meter en esa boqueta. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Ah, por ahí. Vamos, Atelier, Atelier, Atelier. El laboratorio de Atelier. El laboratorio de Atelier. Ahí no se ve que haya colos por ningún lado. Vamos, una cabrita ahí. Vamos, una cabana. ¿Eso qué es? A la luna. Bien, muy bien. Es que te puedes ir a donde te dé la gana, vamos. Que me encanta. Te puedes ir a donde te salga de los pies. Estamos en el quinto pino. Lo siento. Lo siento, pero hay que comer. Hay que comer, que está la cosa muy mala. La cosa muy mala de comer. Está la carne muy... Mira, ahí tenemos unos vicios nuevos. ¡Suscríbete al canal! ¿Y eso qué? Esto me huele mía a colonoscopia Esto me huele mía a colonoscopia ¿Dónde está la piedra que hay que buscar? Venga Ah, vale Creo que hay que meterla aquí Hay que depositar una piedra aquí ¿No? Ah, sí ¿Qué es esta? ¿Dónde está la piedra? Es que hay que depositar Pues vamos a tener ahí voy a dar con el martillo un poquito aquí, así, aquí, a ver, con uno vale. Casi, 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 vamos, vamos, venga, que tú tienes dos pares de, de, dos pares de narices, vamos, ahí ya, hombre, guay, 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 guay. ¿Te he pillado? Ya era hora, ¿no? Eh, viene de otro... Bueno, pues vamos. Vamos, oye esto que brilla ahí. Si quiere. Ahí. En ese pico tiene que haber algo. En ese pico tiene que haber... Vamos, vamos, subimos más para arriba. Hay que mirar todos los picos. Vamos, subimos más para arriba. Vamos, subimos más para arriba. No, no. Ahí tenemos una zona de aislada. Esa zona tenemos que ir. Obviamente. Ahí hay una prueba heroica. Ahí hay que ir. Eh, 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 eh. Pero antes, vamos a meter uno aquí. Es buena idea, va a meter, me aquí y subirme aquí arriba. Por aquí puedo ser de donde me de la gana. Pues... Bueno es. Y ya se nota la escalada, ¿eh? Ya se nota la escalada... Más rápida Y a mí no estoy helado aquí Aquí arriba tiene que haber un colo Y mucho frío Ahí está la de Estorotelia Aquí hace frío, Tela No están quitando ida Venga, haz un momentito Venga, haz un momentito Venga, vamos Espero que haya servido para... Exactamente Aquí hay un color Pedra... Un momentito Bueno, espérate, 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 espérate Venga, vamos bajando Vamos a ver si está ahí el... El recuerdo que me parece a mí que no Bueno, ahí lo que hay es un bicho con muy malas pulgas Eso sí Desde aquí lo vemos todo Vale, pues... Un momento El recuerdo es allí Pero me parece a mí que todavía no están los recuerdos Paso a este Sale aquí Y como ya digo, no están todavía los recuerdos No, todavía no están Aquí vamos a intentar cargar No, 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 no Este no lo podemos cargar, romp Me he subido sin querer. Me he subido sin querer. A ese no nos vamos a enfrentar. Al capullo ese no nos vamos a enfrentar porque no... Nos va a matar de un leñazo. Vamos a subir, no... Vamos a subir. Bueno, todavía no está la... Los recuerdos. Venga, vámonos por aquí. Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a ir mirando un poquito así por encima. A ver si hubiese algún... Algo. Allí tenemos a un gigante. ¿No? Por allí. Si no recuerdo mal. Si, allí tenemos un gigante allí. En esta cascada. Y tenemos... Ese sí no lo podemos agarrar. Si, si no nos vamos a agarrar. Mira tú. Ahí tenemos. Y desde aquí arriba tengo ya una pedrea. ¿No? No. 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 No llega. No llega. Ay, qué lástima. Pero desde aquí sí. Desde aquí sí le voy a dar un bombazo. Que yo voy a dar un bombazo. Que yo voy a dar un bombazo. Que yo voy a dar un bombazo. Y no. Ah. No Hola ¿Dónde vas, no? Entonamos No Fixa bomba, no tengo ninguna Yo desde aquí te mato un poquito a poco No, no tengo ninguna aquí aquí es mejor aquí aquí es mejor todavía vamos a ver nos vemos por qué si vamos a ver bien vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver Vamos a tardar un ratito, pero bueno. ¡Suscríbete al canal! ¿No has hecho nada? Si. Si, es lo que es necesario. Si. 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 Un coco, una uña, una zambueza, esto, 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 esto. Arcaviajero no me ha dado una mierda de... Bueno, arcaviajero. Vaya puñetera mierda me ha dado linda. Vaya porquería de almas tenía linda. Ese sí tiene una... Pero este... ¿Ello? ¿Se pasó esto o no? Ese tiene muchísima puntería. Me voy porque este me mata de una. De una leña en los ojos. Me ha visto el tío. Y tirar hacia el cielo. Vamos. Vamos. El tío tiene mala leche en la alta. Pero no hay mala leche. Bueno, ya está bien de explorar No, no está bien de explorar Y de eso Y de eso Hemos hecho este Hemos hecho este Y tenemos que ir a Aquí, es porque se ha quitado Tenemos que ir a retagarlo Recuerda perdida Atelia Venga, ahora sí Atelia Bueno, vamos a jugar por aquí Y dejamos la partida ya En Atelia Y ya mañana Hasta el otro día Por si acaso No, no me quiere pegar un bocado Esos son los preciosos Acercaron allí Acercaron allí a los árboles Seguidamente Continuando Llamar Subtitulado Esa es una cifra Una vez Ahí hay que buscar una piedra, una piedrecita que estará por aquí arriba, lo mismo. La piedra está correcta. Tienes que ir libre de brindale a este adentro. No puedo probar un podio que esté aquí, el borde de la piedra está correctamente. Por favor, se debe ir al comer en el barco del rey. Por favor, si me queréis hacer una piedra de brindale a este dinero, entonces estoy utilizando una piedra para conseguir un poco de fuego. Ve que hay otro bicho de estos, ¿no? Sí. Ahí hay otro bicho. Pero vamos, yo no tiro un mes matando a este tío para que no me dejan una buena, ¿no? Ya ven, ¿qué es lo que tiene? Creo que lo que tiene es una puñetera mierda. Pues era una puñetera mierda de Griffin y un pequeño de Dolón, ¿no? También estamos con los diez años, y sietaan. Siempre cogimos un poco de ti producto, abrimo mucho. Afอะ 1000 minutos. Nosotros dibujamos una lucha especializada para que no se a cualquier ciudad, y dentro espalda de anestesia, Ya no voy a perder tiempo... matándote. Lo siento, pero no voy a perder tiempo. No voy a perder tiempo, ¿no? No, no voy a perder tiempo, ¿no? No, no voy a perder tiempo, ¿no? Lo siento, pero no voy a perder tiempo. Lo siento, pero no. No cante, hola. Me llorando. No llorando. Oh, la llorando... No llorando. Me llorando. ¡Gracias! No me digas... ¡Ay, mi madre! ¿Dónde estoy metido? ¡Ay, mi madre! ¿Dónde estoy metido? ¡Ay, mi madre! ¿Dónde estoy metido? ¡Dios mío de mierda! Estoy en Kakaricu ¡Estoy en Kakaricu! ¡Ay! Bueno ¡Vámonos! 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 Y el próximo coloc que encontremos vamos a grabar la partida en este coloc y se acabó por hoy y se acabó y se acabó ¡Arroz de virkigirute! Aquí no habrá nada, ¿no? En el colo que está allá arriba vamos a grabar y se acabó la partida por hoy ¡Para la mierda! ¡Para la mierda! ¡Que están viendo! ¡El vídeo! ¡Que no lo está viendo nadie! ¡Hasta tomar por sacar el vídeo! ¡Hasta tomar por sacar el vídeo! ¡Ehhh! ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Era arriba? Sí Bueno ¡Arriba! Vamos a subir arriba y vamos a... hacer coloc y ahí lo vamos a grabar ¡Para la mierda de gente que está viendo el vídeo! ¡Vamos a ir! ¡Para la mierda de gente que está viendo el vídeo! ¡Que no es nadie! ¡Para la mierda de gente que está viendo el vídeo! ¡Oje! ¡Vamos a ir! Siempre tiempo. Vamos a tomar por cerca. Venga, vamos a... Hacer una mierda. ¡Uy! Mmm... Qué problema. Venga. Tú. Ahí. Y ahí... Ahí te voy a meter. Venga. Ahí, fuera. A grabar el noticio y a tomar por cerca. Ahí, también. Venga. Check it out. Ahí está. Gracias por ver el video